Impactante esta noticia, está para no creerla. Agradezco tu comentario, muchas gracias. Como ya se venía especulando mis amigos, la proyección que el demócrata Adrián Fontes ganaría el viernes por la noche la carrera por la Secretaría de Estado de Arizona contra el representante estatal Mark Fincham, un republicano respaldado por el expresidente El Patriota, ya es un hecho confirmado. Fontes, quien anteriormente supervisó partes del sistema electoral en Maricoupe, el condado más poblado del estado, dijo en un comunicado en Twitter el viernes por la noche que se siente honrado de ocupar el puesto más alto y se concentrará en reavivar la llama de la unidad en nuestra república. Alguacil de Las Vegas respaldado por Trump supera a demócrata en gobernador de Nevada. El republicano Joey Lombardo, un oficial de policía de carrera convertido en sheriff electo en Las Vegas que recibió el respaldo del expresidente Donald Trump, fue elegido gobernador de Nevada. He dedicado mi vida a proteger y servir a nuestra comunidad, y ahora me siento honrado de tener la oportunidad de proteger y servir a todo nuestro estado como su próximo gobernador, dijo Lombardo en un comunicado emitido poco después de que el titular demócrata Esteves Isolac concedió la carrera. Parece que nos quedaremos un punto porcentual o menos para ganar, dijo Isolac en comentarios luego de un note de resultados de votación informados en el condado de Clark. Es por eso que contacté al sheriff para desearle éxito. Amigos, Cortés Mastos se acerca a Lack Salt en la carrera por el Senado de Nevada, ya que con el control del Senado de los Estados Unidos en juego, el conteo prolongado de boletas de Nevada llegó a un cuarto día el viernes cuando los funcionarios electorales contaron miles de votos antes de la fecha límite del sábado para aceptar los envíos por correo que llegaron tarde. Bas, una congresista demócrata progresista, podría convertirse en la primera mujer negra en ocupar el cargo. Caruso, un republicano convertido en demócrata conocido por construir centros comerciales de alta gama, representaría un giro a la derecha política para la ciudad liberal de casi 4 millones y promete expandir el departamento de policía. Y eso es todo por el momento mis amigos. Estaremos pendientes para cualquier información adicional al respecto. Un abrazo para todos.